A menos ya de una semana del inicio del encuentro artesanal de Caguané. Bueno, como pueden ver, viene todo el armado. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, ya estamos casi en Caguané, el jueves inicia. Vemos que el armado viene todo bien. Viene todo bárbaro, basta muy poquito. En los últimos pasos, este calcón ya está casi listo. Nos falta un poquito del calcón de enfrente. Pero ya está, ya estamos. Y ya se está trabajando también en el armado del escenario. Ya estamos poniendo los techos del escenario. También no falta nada. Ya apunto para arrancar. Todo listo para el miércoles poder empezar a recibir a los artesanos. Exacto. Gracias, Diego. Dale, nos vemos. Ahí está Diego Lasfranconi, que es uno de los encargados en el armado aquí. Los distintos estantes de Caguané, los muchachos del corralón están trabajando. Ahí podemos ir viendo cómo va quedando todo listo. También todo lo que tiene que ver con la colocación para la distinta cartelería que se tiene que colgar todo. Ahí lo vamos viendo. El armado en los distintos lugares. Aquí tenemos el otro salón. Bueno, ya hay luces puestas todo, Martín. ¿Cómo volvió? ¿Cómo te va? Ya están puestas las luces. La mayoría de los están. Está casi todo listo. Y falta poco. Falta trabajo. En realidad faltan unos días. En la decoración más grande, o sea, el armado más grande, está bastante bien. Todavía faltan detalles. En proyectar, poner lindo. Pero creo que vamos bien. Para el miércoles empezar a recibir ya a los artesanos que puedan venir, los distintos están y el jueves es el inicio de la feria. Sí, porque el miércoles ya hay algunos que van a empezar a llegar, pocos, pero van a llegar. Y bueno, la mayoría del jueves que es el día con más movimiento que hay que recibirlos y alojarlos y bajar la mercadería, ¿no? Pero bueno, está quedando todo listo. Estamos todo en orden. Hasta ahora va todo tranquilo. Gracias, Martín. Gracias a vos. Seguimos mostrándote cómo está todo dispuesto aquí. No sé si tenemos la puerta abierta para salir allá para el lado del escenario. Pero bueno, así va quedando todo acá adentro. Ahora te vamos a mostrar la parte del escenario. Acá afuera, bueno, podemos ver cómo se está colocando el techo al escenario mayor. También se está realizando el corte de pasto en torno al galpón. Ahora vamos a estar viendo también el otro. Ahí vemos a los muchachos trabajando en la colocación del techo para este escenario que va a albergar todos los espectáculos del encuentro. Vamos a estar viendo también el galpón donde se van a estar dictando talleres. Va a haber espectáculos de magia, por ejemplo, de teatro. Muchísimas otras actividades aquí en el otro de los galpones. Como lo pueden ver, también tendrá lugar para exposición, ¿no? Sobre todo de los manualistas locales y también van a estar ubicados en este lado. Aquí, bueno, se van a estar dictando talleres y otro tipo de eventos también. Bueno, está todo quedando listo para que Caguané el próximo jueves 12 esté iniciándose aquí en nuestra ciudad un nuevo año del encuentro artesanal que ya anda por los 31 aquí en Capitán Sarmiento. Gracias por ver el video.